Hola zampones, hoy os traigo un vídeo de mi primer directo en Instagram con Barimorfosis. Hola, espero que tenga la zampona para poder meterla en la cosa esta y tamparla. ¿Hace? Ella es bariátrica como yo, ya tiene un bypass y se le da muy bien la cocina y creo que va a ser muy interesante el poder hablar con alguien de este tema. A ver si acepta mi invitación, que le está acostando a la chiquilla, que es tardona para todas, para aceptar invitaciones tardona. ¡Qué bien, estoy de lado! ¡Dale la vuelta a la cámara, por favor! ¡Hola! ¡Hola! Mi trigo de no se gira. ¿Qué? A ver si nos compramos cosas de calidad de aquí en tres. ¡Es que soy pobre! Bueno, se lo dice a una que está en una lámpara con un cartón. Sin papel de horno. ¿Papel de horno? Un cartón hasta una fregona. Bueno, que... ¡Uf! ¿Y que estoy así una hora con la mano tiesa? Bueno, pues... Me voy a meter aquí con la mano, aquí, en el frutero. Muy bien. Pues lo que decía, que no vamos a hablar de dieta pre-operatoria ni post-operatoria, porque eso depende del protocolo de cada hospital. Te podemos decir, Misha, y luego ser totalmente diferente, spa y yo tenemos dos protocolos de diferentes hospitales totalmente diferentes. Así que es absurdo. Lo que vamos a hablar es de cómo vamos introduciendo alimentos ya cuando tenemos una dieta líquida, ni no triturada, sino ya cuando empezamos a comer normal. Normal, 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 como personas. Exacto. No como pollitos. Sí, con el estómago motivado, pero ya una dieta no es una dieta. Ya los hábitos se han cambiado y ya el cómo alimentarnos el resto de nuestra vida. Ahí nos vamos a centrar un poquito hoy para que no haya dudas. Repito, yo no veo los comentarios. Cualquier duda lo dejo, por favor. Bueno, tengo una manzana delante de los comentarios porque tengo el móvil metido en el frutero, así que intentaré verlo más o menos. Bueno, es que iré leyendo las preguntas. ¿Quieres campar con arte? Preséntate, a ver por qué creaste este canal y cuál es tu propósito. Bueno, mi propósito es iros compartiendo las recetas así más o menos adaptadas a una vida saludable, que es la alimentación que debemos de tener una vez operadas de bariátrica, que operarnos de bariátrico no es el fin del mundo, no vamos a dejar de comer y no vamos a dejar de comer cosas buenas y ricas, pero si vamos a dejar de comer, mierda. Que eso es lo importante. Claro, porque algo que yo creo que todos los bariátricos que no hemos sumergido a esta operación, todos creemos que cuando nos operan nuestra alimentación va a ser totalmente diferente o nunca más voy a volver a comer una pizza, nunca más voy a comer tarta, y eso no es así. Sí, simplemente tenemos que explicar nuestra relación con la comida y la forma de comerla. Yo, si me apetece, yo no como mi tarta, no pasa nada en que yo me la como con azúcar, yo no soy tan radical como ella que no prueba el azúcar. Yo sí, yo me doy muy buena cosa. También tienes un tipo de relación diferente. Claro, yo tengo manga, y con la manga hay menos posibilidades de que te des un pin del azúcar, que te puede dar un pin igual, sin azúcar, ¿eh? Que es un trato que mucha gente no sabe o no llega a entender. El dún pin, yo lo digo como puedo, ¿eh? Yo sé que hemos tratado muchas veces. Sí, el dún pin también, que espera, ¿no? Se puede dar con cualquier alimento, sobre todo sin azúcar o grasa. A mí, el único que me dio, teniendo manga gástrica, que es menos habitual, fue con una tostada de jamón. O sea, que te puede dar con cualquier cosa. Es más probable que te des si tienes al par, su centro de nal y demás, porque digieres los alimentos de otra forma, y sobre todo con azúcar, pero que te puede dar con un trozo de pizza o con un cacho de jamón. Sí, es que es muy curioso. Sí, sobre todo la gente piensa eso, en el azúcar, azúcar, azúcar. Yo soy muy obsesiva con el azúcar, pero ya lo era antes de operar, ya sé, soy un poco neurótica. Entonces, sí que voy, pero es algo que es importante y también debemos adaptar luego, después de operar. El buscar alternativas para sustituir esos alimentos nocivos, como son el azúcar, aunque a ti te guste, por edulcorantes o incluso por azúcares que sean sanos. Porque no va a ser siempre lo mismo, que no me quiero meter en nutrición, que no soy nutricionista, pero no va a ser lo mismo usar azúcar blanca que usar un azúcar integral o una panela. Entonces, son cosas que debemos de ir viendo. Y para evitar el dulce, pues evitar el azúcar, pero comer rápido y las grasas en gran cantidad. A ver, una puntualización. El azúcar blanca y el azúcar natural, de moreno, de caña integral, con su melaza. Es azúcar calóricamente es lo mismo. Es lo mismo. Metabólicamente también. La única diferencia que es que el azúcar blanca son unas calorías vacías y el azúcar integral de caña con melaza, te va a aportar nutrientes. Claro, lo mismo te pasa con el azúcar de abedul, el sirope de agave. Son sanos, pero no deja de ser azúcar y tienen muchísimas calorías. Un poco menos que el azúcar, pero siguen siendo calorías. Bueno, pero la diferencia calórica es mínima. Lo único que te aporta nutrientes, pero si eres diálogo y a nivel metabólico va a ser lo mismo. Simplemente, la azúcar blanca es una calorías vacía y la azúcar morena, si es de verdad que no es mierda comprar colorear, pues absolutamente nada. ¿Qué tal si hablamos un poquito de los sugerencias y los suporantes, qué hay, lo que usas? Yo, por ejemplo, Es que no sé ni cómo ver si nos están preguntando, chica. Porque si nos ha hecho un directo en la vida, hay muchas olas. Vale, de momento no pregunten. Yo odio la sacarina y el azúcar. Son dos esucorantes que llevo años sin consumir porque lo odio y también la estería. Mira que yo estoy muy... No me gusta la estería a mí tampoco mucho. Yo soy muy natural, tú ya me conoces, yo tengo conocimientos de naturopatía y demás, entonces yo entiendo de esto, aunque no es algo que hable en mi cuenta, pero sí que es cierto que la estería es lo mejor que podemos consumir como esucorantes. La estería de verdad, no es la mierda. La verde, la verde. Sí, sí. La que tiene... Porque eso no es de estería, si leís no de composición tiene nada. ¿Polvo blanco no? A ver, hay polvo blanco, sí que sí, pero no vale lo mismo que la que te venden en el mercado, ¿o no? Sí, claro. A mí la estería no me gusta porque la estería tiene un sabor a regaliz. La estería de verdad tiene sabor a regaliz. Hay algunas esterías naturales que le quitan ese sabor, no, naturales que le quitan ese sabor, pero sí tiene ese regaliz. Claro. Para hacerte una inscripción, pues mira, un toque de regaliz que no está nada mal, pero para el café, pues no me gusta nada. Entonces yo, desde que empecé con esto de cuidar las calorías, sobre todo en el proceso de la bajada de peso, tomo sucralos. Sucralos. Es muy fuerte la sucralosa. Es un mojón. A nivel de que es químico, dentro de los mojones hay diferentes niveles, pues no es lo peor, pero, a ver, no es natural. Pero es químico. Es químico, sabe al azúcar, no tiene calorías, pero sí que es cierto que te deja un regustito químico al final, sobre todo en repostería. Sí. Sobre todo en repostería horneada. Aunque se pueda hornear, tiene ese toque que se recuerda que hay. sí, es muy difícil encontrar un edulcorante que horneado o cocinado, luego no te deje ese regusto así desagradable de haberte comido una pila. A ver, yo ahora he encontrado uno que ya os comenté que compré un edulcorante que nunca me sabe el nombre de ti, ni de ni... Bueno, no, 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 El nombre de ti. Este, que es natural, es al azúcar, lo que pasa es que sabe muy poquito a azúcar. si tienes que echar 100 gramos, no lo he probado, no lo he probado, en este tienes que echar 160 gramos, ¿vale? ¿qué ocurre con este edulcorante? Que es eso, que sale muy paro, que sale 3 euros el kilo y tienes que echar mucha cantidad de producto para que te endulces similar a la azúcar. Cuando lo compré, lo publiqué y la empresa se puso en contacto conmigo y me mandó unos paquetitos de regalos. Y yo gracias a ti he conocido la marca. Tiene otro producto de esta empresa pero que es diferente que se hace a base de azúcar y demás. Tiene calorías pero si tienes que echar 100 gramos de azúcar en una receta que tiene 300 y pico calorías, el equivalente de este producto son 10 gramos y serían unas 20 y pocas calorías. ¿Qué pasa? Que aportan muy pocas calorías. Y este edulcorante sí que no deja regusto artificial. Si no usas mucho, lo he usado para hacer mermelada y como necesitas una cantidad muy grande en comparativa del producto que luego te sale, ya se nota un poquito el sabor artificial pero para el resto es el mejor edulcorante que he probado. Y yo lo digo no porque me lo hayan regalado porque me han dado dos también. A mí no me lo han regalado. No me va a dar más nada. Pero bueno, que sí que es un producto que recomiendo de todos los edulcorantes que hemos probado que tanto esta señora como yo yo creo que hemos pasado por todos. Señora, yo no, yo me he puesto trenza y yo soy joven. Pues, yo me iba a ver por el pelo pero dicho esta se va a poner un jardín en la cabeza así que me he puesto sushi en las orejas. No, no me pongo un jardín porque llevo los cascos. Bueno, pues eso, yo lo recomiendo y vamos a pasar el tema porque ya está, que no nos regalan nada. No tenemos que no poner el casco. Sí, ya no, así por lo menos te han regalado algo a mí nada, yo encima lo he pagado. Claro. Bueno, yo voy a seguir comprándolo cuando se me termine. Yo también porque está muy bueno. Me he mandado unas cajitas, seguramente lo sorté, ya verás. Ya veré. Ya lo veré. Y no, porque a lo mejor no lo he hecho yo, no hay cajita de esto. Pues eso, que vamos a hablar un poquito, ya vamos a entrar en tema, de cómo nos alimentamos. Alternativas de la forma de cocinar, también. Claro, porque, evidentemente. Y cómo nos alimentamos un poquito porque seguramente verás este vídeo, lo verá gente que está en proceso, que todavía no está operado, que yo creo que es a quien más me interesa porque las personas que estamos operadas, el que más, el que menos, ya saben lo que hay. Yo creo que cualquier obeso que lleve tiempo siendo obeso, como tú y como yo, sabe perfectamente cómo alimentarse. Sabemos comer. Otra cosa, es que queramos y lo apliquemos. La teoría. Claro. Yo, es algo que siempre digo, la obesidad es algo emocional, hay un trasfondo emocional en ella, sabemos cómo comer, lo que tenemos en el médico, cómo porque llevamos toda la vida con endocrinos, con dietistas, con todo lo que se nos pueda ocurrir en este ámbito de la medicina y lo que pasa es que no podemos aplicarlo por las diferentes circunstancias, por el trastorno alimenticio que cada uno tenga. Sí, psicológicamente no estamos preparados para cambiar nuestra alimentación. Claro, hasta que llega el momento en que por el coche, claro, yo tampoco. El lunes que viene hago un directo de una chica que ha perdido muchos kilos sin tener que operarse y eso tiene mucho mérito, pero yo, por ejemplo, yo sé que si no me hubiese operado, no me hubiese adelgazado. A lo mejor cinco kilos, yo tampoco. ¿verdad? Yo llegaba a los cinco diez kilos es fácil. Yo creo que siempre hemos podido adelgazar. Yo llegaba hasta los tres. Yo si sumo toda la cantidad de kilos que he adelgazado a los cinco, yo siempre, yo me ponía y me pasaba treinta kilos, cuarenta, y luego ya lo echaba a perder. Bueno, que la cosa, ¿cómo comemos? Que te lías ahora. Te gusta enrollarte, ¿eh? Sí, es que a mí sí me importa. ¿Cómo comemos? Explícanos cómo comemos ahora. Con la boca. Con la boca. Con la boca, hermosa. ¿Cómo comemos? Tenemos, bueno, eso nos lo dirán una vez operados e incluso antes. Tenemos que priorizar la proteína, tenemos que priorizar comer carne, pescado y sobre todo intentar que tengamos la menor cantidad de grasa posible. Y cocinado, pues a la plancha, al vapor, evitar los fritos y los rebozados básicamente. Esto suena muy aburrido, pero no lo es. En realidad podemos conseguir hacer unos platos súper ricos, utilizarnos que te ríes utilizando el horno y utilizando la seco fry que para mí ha sido un invento y un descubrimiento revolucionario. Porque, aunque no sea proteína, ¿eh? Pero tú tienes más cosas. mi horno es una mierda y no tiene la función de aire que lo mismo yo me evitaría utilizar la seco fry. Pero es que el descubrir que puedes comer unas alitas de pollo que no es la opción más sana, unas alitas de pollo sin nada de aceite y que están exactamente igual de ricas, ¿en qué cabeza cabe que en una dieta o una persona operada puede comer unas alitas de pollo súper ricas y croquientes? Es que tenemos que cambiar ese chico. No estamos a dieta, ¿vale? A dieta estamos al desoperazo. A dieta estamos en el desoperatorio. En las dos primeras fases. Exactamente. Luego, no estamos a dieta, no nos dan una hoja tienes que comer esto. No, es simplemente cambiar hábitos. Hacer ejercicio, comer más saludable. yo como yo soy muy grande. Le han dicho a Fabiola que es una maleducada ¿por qué? ¿Por qué nos llamas lerda? Te quiero Fabiola. Fabiola, Fabiola digo yo. Fabiola, te quiero. También es una lerda. Para que, a ver, para el que no lo sepa. Nuestras amigas más íntimas nos llaman lerda. Porque somos lerda. Pero bueno, que no lo dicen desde la maldad sino porque nosotras nos auto llamamos lerda y ahora esto va a quedar para todos mis followers. Ahora me van a llamar lerda en todos lados. Bueno. Ojo lo que eres. Pues ya está. Pues lo que no sé lo que estaba diciendo. Así que nos vivimos a dieta. Simplemente cambiamos la forma de alimentarnos. Yo soy muy... A mí me da mucha pereza cocinar desde que estoy operada. Mucha. Porque me da mucha pereza. Hay que pasar por mi canal de YouTube para darte buenas ideas. Paso. Sí, paso. Obligado, pero paso. La cosa es que me da pereza yo soy muy de coger y abrir una lata de atún y cortarme un tomate y cenar eso. Pero yo como bariátrica como mucho mejor y con una variedad en los productos y con unos sabores que antes no, porque antes tiraba mucho de guarrería. Pizza, hamburguesa, perritos. no tan así pero muchos hidratos muchos no sé qué cosas que no. Ahora como yo diría que mi alimentación es mucho más sabrosa ahora cuando me da por cocinar que antes porque se cocina hay muchas formas de cocinar para que sea divertido. Yo tengo la termomil y para mí la termomil ha sido un gran descubrimiento a la hora de cocinar porque soy una vaga. Entonces me va genial porque la cacharra esa me va diciendo yo lo voy haciendo y de forma así lo hago rápido. Es verdad que la pepa. Que no es aburso comer tras una psicofía siempre y cuando te dediques tiempo a la cocina. Y eres vaga como yo pues es de claro. Perritos a la plancha por favor Gala Gala EG88 perritos perritos no por favor. A ver ¿qué pasa con los perritos? Que no pasas no va a pasar absolutamente nada porque te comas una salchicha de esa guarra pero aunque te la hagas a la plancha Mirad los ingredientes de las salchichas porque hay salchichas que son pura mierda. Eso es algo que tenemos que concienciarnos después de operadas. El ir a hacer la compra y mirar las etiquetas. Mirar los ingredientes y ver sobre todo para mí que no lleven azúcar y que las cosas que sean de proteína carne, jamón, fiambre, de pavo todo esto el porcentaje de carne que tienen porque hay fiabres de pavo que tienen un 40% de carne y dices ¿y el resto qué es? El resto es mierda. No os comáis eso. Si, para que te salchichas te cuesta 50 céntimos mucha carne no va a tener. Pero que a ver que no pasa absolutamente nada porque de forma puntual si te sientas bien y no porque generalmente las salchichas es algo que sueles estar mal porque claro como es pura mierda A mí no me sientas mal nada. Ya, a mí tampoco. Si te sientas bien porque te comas una salchicha una vez al año o dos veces al año no te va a pasar absolutamente nada. Igual que si te comas una por repetita lo que pasa que la pizza háztela tú. Claro. Hombre, utilizas productos de calidad y que sí que es comida guarra pero no tiene nada que ver con una pizza comprada. Pero si te la haces tú no es comida guarra va a ser una harina que puede ser una harina integral que te va a aportar fibra y además te va a hacer ir al baño que después de operado seguramente te vaya a costar ir al baño te vas a hacer una salsa de tomate esa es otra historia te vas a hacer una salsa de tomate natural ¿Maldés? Un día de la jazón tiene un poquito sobre mojones sobre mojones ¿Vamos a cagar en directo? Bueno si quieres pero bueno ya tenemos una idea interesante para hablar sobre mojones ya no es interesante porque va bien al baño igualito bueno ya buscaron una estrella pero porque comemos bien si comiéramos mierda no cagaríamos mierda porque estaría dentro de la tazca bueno también hay que decir que hay que decir que la cirugía bariátrica en el caso sobre todo de bypass y cruce duodenal yo tengo bypass y he ido al baño desde el tercer día pero es la excepción por regla general sobre todo cruce duodenal cruce duodenal muérete bueno sigamos sigue con la pizza pues eso te buscas un queso un queso mozzarella que sea light que lo existe y no le pongas bacon ponle un jamón cocido que tenga bastante cantidad de proteína en el mercadona hay uno que es jamón natural y tampoco está tan caro y le pones su orégano y tienes una pizza o atún al natural claro no te vayas al atún en aceite yo que sé es ir buscando alternativas de alimentación que sean ricas que te va a salir una pizza cojonuda y súper buena y no le estás aportando guarrería al cuerpo y es que luego lo vas a notar al ir al baño y además en el estómago y tal vas a notar que al hacer la digestión no te sienta tan pesado comerte una pizza precocinada y de estos guarras que venden que una que te hayas hecho tú que no tardas 10 minutos y tardas media hora es tu salud y a ver que también se puede tener la masa congelada hacer bolitas de masa y te la vas congelada y sacarla media hora antes de hacerla para zurrarla rellenarla y me te vas a tener una de 19 no eres alérgica a todo lo natural cariño a ver esa es otra historia bastante interesante hay personas que tras la cirugía adquieren alérgicos esto es algo que no se suele decir es más muchos cirujanos lo niegan pero es mentira si que es verdad que pasa yo no era alérgica al marisco y a raíz de la cirugía he generado una alérgica al marisco y Alicia ha generado muchísimas alérgicas y mucha gente porque a raíz de que me pasó a raíz de que me pasó esto he buscado información y si que es verdad que puedes generar alergias a raíz de la cirugía porque se vuelve todo más sensible y demás pues bueno nosotros en los casos respiratorios nos lo decían alergias intolerancias es muy sencillo incluso al agua puedes generar intolerancia al agua que tendrás que ver de poner que si unas gotitas de limón o mezclarlo con un poco de zumo de fruta natural o beberte el agua en infusión porque es muy importante o boleros boleros o boleros pero es más mierda pero pero es muy raro pero sí sí es verdad que al añadirle algo al agua ya el cuerpo como que lo tolera mejor lo tolera y no lo vomita sí claro es que hay gente que ni siquiera lo puede vomitar que se le queda aquí en la boca del estómago un dolor un dolor un dolor y no va ni para arriba ni para afuera porque si va para afuera o luego por lo menos ya te quedas tranquila pero es eso pues ven buscando chiquitos porque cada cosa es lo que no os conozcáis lo que no os conozcáis las bebidas moleros o las mix son unos sobres que no llevan azúcares llevan realmente sucralosa o stevia independiente y hay los diferentes sabores sabor cola sabor naranja sabor timón sabor salvia no hay un millón yo hasta de kinder bueno y estas guarrerías yo en mi caso lo usaba mucho en verano el primer verano de la bariátrica para poder beber agua y sentir que bebía un refresco por ejemplo que quedaba una amiga pues ellas se pedían una coca cola o lo que fuera y yo me echaba mi poquito de bolero en el agua que pedía y con hielo entonces yo le chupeteaba mucho hielo bueno pues luego volviendo a lo que es la alimentación al igual que la pique podemos poner una pizza y ser una pizza sana en la que no tener remordimiento porque esto es fundamental alimentarte sin remordimiento y un día quieres comer algo habitual intentas que sea lo más sano posible pero no sientas remordimiento porque volvemos si no a ver si no porque hay mucha gente que se piensa que la bariátrica es un milagro se operan y al día siguiente de operado se van a comer churros pero que no se comen no se comen una docena de churros se comen un churro porque no les cabe más en el estómago no te operes yo conozco una chica que se operó en el mismo circuito que yo y a los seis meses o así de haber operado y habernos operado pues vivimos en consulta ella tiene yo tengo manga yo perdí para aquella época casi todo el peso que tendría que haber perdido bueno que perdí y ella solo 15 kilos creo ¿por qué? porque ella no lo entendía luego empezó a explicarme es que yo voy todos los días a desayunar churros pero me pongo como solo un churro muy bien mientras que estás en el proceso de pérdida de peso tienes que portarte bien una vez que has superado esa etapa y que estás en tu peso y entras en mantenimiento no pasa nada que te comes un churro una vez a la semana yo te voy a decir que hasta en la fase 3 te puedes pasar pero lo que son líquidos y purés por Dios que son dos meses claro no puedes aguantar dos meses sin comerte un churro se ha preguntado si se puede triturar o arredir para comértela porque no puede masticar claro es que ahí volvemos al problema psicológico de que tenemos los obesos pero no podemos hacer un esfuerzo durante dos meses y es que además nos va a sentar mal nos va a sentar como un tiro pero yo directamente si alguien se está planteando operarse y se pone a pensar yo durante dos meses no voy a poder aguantar sin comer tal cosa aunque sea me la trituro no te operes no te operes pero no te operes porque cuando vas a adelgazar porque es la operación vas a hacer que adelgaces porque no te va a entrar cantidad y al restringir la cantidad de alimentos vas a adelgazar no hay otra pero que pasa te va a llegar a un punto donde te vas a atrasar no vas a adelgazar todo lo que tienes que adelgazar y probablemente cuando pase la luna misteriosa de esta operación recuperes el peso probablemente no seguro hay muchos fracasos en la cirugía bariátrica por este motivo porque no cambiamos el chip que yo reconozco que a mi me cuesta trabajo cambiar el chip porque es muy difícil claro por lo tanto cuando llevas toda la vida a tu mesa pero es simplemente poner un poco de cabeza vale hoy si me apetece comer algo mágico pues quizás lo puedo compensar de otro modo el resto de la semana comer un poquito más light pero es sobre todo cambiar el ideal de dieta porque si vivimos a dieta vivimos en ansiedad es que sí tenemos que cambiar hábitos claro eso es lo que estamos hablando todo el rato es cambiar el chip y empezar a comer sano pero sano no es comerte un pollo a la plancha sin sal eso es un asco claro no vas a comerte eso pues normal que te manden comer eso y fracases haciendo una dieta alimentándote de pollo a la plancha así nada eso es una guarrería pero no te puedes hacer lo más como aquí masala pandori masala buenísimo que no lleva misma que lleva solamente misma yogur y especias gracias se engordan muy muy poquito no tienen apenas calorías no se puede saber que tengan calor las especias nada mira no es publicidad pero tengo una receta de un pollo al curry que me hago lo único que engorda ahí es la leche de coco no le pongas leche de coco ponle todo lo demás y te sale un pollo que está súper bueno o sea y tiene un sabor que te cagas está lo hace que se puede sustituir la leche de coco por yogur se ha matado ya lleva yogur yo es que le pongo de todo porque está muy bueno me pregunta Fabita que por qué no tomo azúcar bueno te han contestado si es por el dumping hemos hablado antes del dumping Fabita es una reacción del cuerpo que se puede producir por consumir azúcar por consumir grasas o por comer muy rápido hay diferentes tipos de dumping tardío o temprano y básicamente los síntomas que vas a sentir es que te vas a te quieres morir te van a dar taquicardias ganas de vomitar incluso puede que vomites te pueden dar dolores de cabeza mareos te tiembla el cuerpo yo no he tenido dumping pero por lo que me han contado es un error y a mí me da un pánico terrible el dumping así que he decidido no tomar azúcar yo ya era neurótica del azúcar antes me lo he comentado pero es que al principio no tomaba ni una cucharadita de miel cuando me dolía la garganta o sea no quería ningún azúcar añadido ahora pues como comentaba mucho se puede dar por comer jamón así que no te hagas con neurótico sí vamos a ver es eso es estar viviendo y estar adaptándonos a lo que nos va diciendo nuestro cuerpo después de operados porque lo mismo como hemos dicho lo del agua hay quien bebe un sorbito de agua y le sienta como un tiro y hay quien se bebe el agua perfectamente desde recién operado pues así va a pasar con el resto de alimentos en el agua también es cierto que al principio no es recomendable tomar agua ni media hora antes ni media hora después ni durante la comida porque sí era súper sano porque era harina integral de avena con su huevo con su proteína en pot es ir buscando truquitos es que seguro que por internet vamos a encontrar mil millones de ideas yo no te estoy diciendo que te metas a mi canal métete al canal que sea es que vais a encontrar muchísimas 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 ideas de alimentación sana y de repostería sana que está súper buena sin meter mierdas y que sí que es más fácil irte al mercadona y comprarte un bicozo guarro que además te cuesta menos de un euro pero como decimos es tu salud mande una cosa una cosa bien que estamos muy obsesionados con la carga calórica de los alimentos porque tenemos chip de dieta realmente una vez está la cirugía bariátrica comemos poca cantidad bueno yo ya como una cantidad bastante mal no como antes una cantidad no es al final mal porque llevo dos años operada una manga y demás no porque el estómago haya crecido no eso es un poquito más es porque cuando te haces una operación tan invasiva tu estómago tu sistema digestivo está inflamado pero hasta se encoge entonces vas comiendo más cantidad porque te vas acostumbrando y demás pero bueno da igual no nos tenemos que obsesionar con las calorías porque comemos una cantidad normal no tenemos que estar obsesionados con que ah esto tiene muchas calorías no lo que tenemos que procurar es comer alimentos que nos aporten nutrientes que nos aporte proteína porque es muy importante para los bariáticos la proteína y que no tengas no mides las calorías mira esas tres cosas mierda no proteína sí nutrientes sí ya está te vas a comer tu porno y no va a haber ningún problema no vas a engordar y vas a dejar de adelgazar por comer eso probablemente te compras una barrita de estas de dieta de no sé qué y tienes muchas más calorías que el trocito brownie azúcar lleva las barritas llevan bueno no sé que encuentres alguna sin azúcar casi todas las barritas de dieta llevan azúcar incluso los batidos proteicos que mandan en la dieta de antes y después de operados llevan azúcar pero porque hay que tener en cuenta que ahí estamos en un proceso de cambio que nos tiene que sostener es la única alimentación que vamos a tener esos batidos pero luego después evitar toda esa mierda porque es que si no va a ser imposible pero no por eso dejar de comer rico y iba a decir no sé qué pero ya se me olvidaba porque estoy muy bien ya ya lo he dicho claro es que siempre con los fundamentales organizarte un poco el tema de la comida buscar información intentar cocinar de algún modo que ya te digo que yo cocino lo justo pero cocino a ver yo siempre digo que soy una vaga pero en realidad sí que cocino nos dice Alicia perdona que te corte dice es que el azúcar es necesario para el cuerpo sí pero es lo que estamos hablando de azúcares naturales y no de azúcares añadidos y menos aún refinados es que si te vas a comer una fresa bueno tú no Alicia te vas a comer una manzana te vas a comer un plátano y eso te está aportando azúcar porque tiene azúcar naturales de la fruta tiene la fructosa la leche tiene azúcar tiene la lactosa y todo tiene su azúcar pero no son azúcar añadidos y refinados claro eso hay que mirar que sean azúcares naturales vacías lo que te iba a decir que estabas hablando antes de la proteína y tal hay veces que no nos queremos meter en el tema nutrición porque no somos nutricionistas pero es súper importante priorizar siempre la proteína y siempre nos han puesto una pirámide de alimentación durante toda nuestra vida íbamos en el deprino y nos decían pues esto es lo que tienes que comer básicamente luego esto o sea primero las verduras y no sé qué y hay que cambiar el chip porque ahora una vez operados no va a ser así lo principal es la proteína la proteína magra pero no solamente limitarnos a la pechuguita de pollo y al filetito de la plancha hay muchísima cantidad de comida que tenga ya sé joder que mucha cantidad de proteína que podemos cocinar de diferentes formas que hagan que nuestra alimentación no sea aburrida y luego ya sí vamos a ir con la verdura pero la fruta también es muy importante porque nos va a aportar ese azúcar y no hay que olvidar los hidratos pero los hidratos integrales los hidratos sanos irnos a un arroz integral y no irnos a un pan blanco de molde que el guarniría los hidratos son muy importantes para nuestro cuerpo porque son la energía es de donde nuestro cuerpo absorbe energía para quemar y para seguir activos y demás los hidratos son importantes eso de que no podemos comer hidratos por la noche y demás a ver no queremos meternos en el tema nutrición porque no somos nutricionistas pero la realidad es que yo y que tengo nociones de nutrición que lo he estudiado pero yo creo que todo eso que se haya interesado en su vida y en su alimentación tiene nociones de nutrición y lo sabe y lo sabemos y sabemos cómo comer la cosa es aplicarlo y eso pero yo te la tengo un titulito ¿eh? yo sí yo sí tengo un titulito ah pues yo no tengo un titulito bueno pues un día lo imprimo no me sirve de nada el título pero un día te lo imprime te lo mando bueno la cosa es que la proteína como has mencionado no solo es carne ni cerdo ni pollo eso sí es proteína ¿vale? pero también está el pescado que es una proteína que yo para mi gusto es más sana que la y más baja en grasa más baja en grasa nos aporta omegas que son muy importantes y es más un producto que digerimos mejor los pescados blancos sobre todo al principio luego ya nos dejarán meter los pescados azules que también son más grasos pero es lo que te dices metemos unos omegas que son necesarios para el cuerpo y además van a hacer que se controle el colesterol o letal a ver que no te sacagones la proteína vegetal es verdad está la proteína vegetal lo que pasa a ver que los que tenemos manda la proteína vegetal la absorbemos más o menos los que tenéis bypass la proteína vegetal se absorbe menos o sea que si coméis un trozo de pescado y proteína vegetal probablemente vuestro organismo cuando hagáis la discusión absorberá más proteína del trozo de pescado que del trozo de proteína de origen vegetal que la proteína vegetal también es importante que también se tiene que comer hidratos más cereales o hidratos más cereales cereales más legumbres ambas cosas juntas comidas juntas es proteína legumbre más cereal proteína vegetal exacto legumbre más cereal proteína vegetal la quinoa es casi 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 proteína a 100% ¿vale? no del todo los garbanzos exacto los guisantes los cacahuetes tienen muchísima proteína porque los cacahuetes es una legumbre no es un fruto seco y tienen muchísima proteína pero claro nuestro organismo y sobre todo si tiene bypass o fruto de dúo de gas lo absorbe peor que si es proteína todos los alimentos todos los alimentos en general sí pero claro es mucho mejor nutricionalmente y en cuestión de absorción la proteína animal por eso a mucha gente vegetariana y vegana les recomiendan dejar de lado que puede ser un poco conflictivo dejar de lado esa alimentación si tienen idea de operarse de bariátrica yo era vegana cuando inicié el protocolo de operarme y mucha gente dirá oh si eras vegana como que estaba gorda pues es lo que hay yo llevaba ya yo llevaba creo que para aquel entonces siete años siendo vegana vegetariana vegana según el día no según épocas más bien primero empecé como vegetariana pero luego ya di el paso a vegana para operarme me obligaron a dejar de ser vegana y realmente creo que hicieron bien a mí me dijeron o dejas de ser vegana o no te operamos te faltamos de vista entonces fue algo que me costó muchísimo trabajo lo tuve que poner en balanza y decidí dejar de ser vegana de momento me hablé con nutricionistas y demás y me dijeron que por lo menos los cinco primeros años de la cirugía tenía que consumir sí al ser manga probablemente nunca tenía que dejar de consumir la bueno tenía que consumir proteína animal luego a los cinco años ya me lo podía plantear entonces yo realmente me costó mucho trabajo mucho porque yo introduje el pescado al mes de operada me costó mucho trabajo el huevo me costó mucho trabajo pero lo que más trabajo me costó fue la carne tardé como ocho meses desde que me operé en introducir carne porque pero psicológicamente o psicológicamente sí yo me acuerdo que lo primero cárnico que introduje fue la pechuga de pavo ¿vale? y yo me ponía a llorar yo estaba llorando y la estaba cogiendo y estaba llorando y mi marido que estaba hablando decía ¿qué te pasa? digo porque me da mucho remolcimiento y yo estaba llorando llorando y ya al rato me dice ¿pero quieres dejar de llorar? y digo no recuerdo yo el sabor de verdad no recuerdo ahora yo el sabor tan bueno de la pechuga de pavo el atún todo eso pero bueno que es verdad que se recomienda que dejes de ser vegetariano vegano para poder operarte de una cirugía bariátrica sí que conozco gente que se ha operado y ha seguido siendo vegetariano y te lo dejas que yo concierno tradicionales de la leche yo con todos problemas que tengo de de salud y demás pues no quería añadir ese problema más de carencias y la verdad que no tengo carencias que son muy importantes pero eso solamente se puede ver a través de analítica cada protocolo es diferente cada persona es diferente la suplementación es muy importante no la dejéis pero no hagáis lo que hace el vecino sino lo que os diga exactamente porque lo que yo por ejemplo yo no necesito suplementarme en B12 yo nunca me he suplementado con B12 porque no la necesito otras personas que tienen que inyectar B12 el resto de tu vida yo te comento necesito tomar sí cuando la mayoría de la gente no le dan sí cada caso es un mundo para eso por lo menos por la seguridad social tenemos un control y nos hacen cada seis meses por lo menos unas analíticas entonces ahí van viendo las carencias que estamos teniendo si es que las tenemos a mí me preguntan mucho de qué tomo claro es que os lo digo de verdad a mí no me importa decir lo que tomo pero quizás lo que yo tome no tiene nada que ver con lo que necesita o si tomo así que siempre haz negrito que ellos hacerlo lo digan ellos y no dejad tomar suplementación sino lo hice y pues eso que yo ahora tengo en la nevera un trozo de tarta que hice yo tengo el brownie aquí Tabi estoy paseando en el directo para ir a la comida que es una tarta que está muy rica lo tengo aquí Tabi a lo que me queda con harina lleva harina lleva mantequilla y demás pero está muy buena está en su canal quizás no sea la más baja es la más sana desde luego es la más sana porque lleva bastante mantequilla pero hay muchísimas alternativas de bizcochitos de cosas que nos pueden que están tremendamente buenos por cierto el brownie yo no tengo almendra y ya sabéis que aquí en mi marnia lo que es la comprar comida ya está muy complicado con el cuñetero COVID si pongo otro fruto seco cacahuete yo le pongo creo que con cacahuete incluso si no se la quieres poner lo único que te va a quedar el brownie ya muy chiquitito y si ya le quieres poner seco cacahuete nueces avellanas y creo que nacardo yo le pondría cacahuete antes de que se convierta en mantequilla claro no hagas mantequilla de cacahuete además como es lo que más proteína tiene yo le metería el cacahuete si los plátanos todavía no están muy maduros están más bien verdes pero pues esperate que estén maduros porque si no 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 voy a tener que estar aquí al tiempo espérate que lo he dicho que el brownie lleva huevo fruto seco cacao chocolate negro y nueces si quieres almendras si quieres o cacahuete y vamos a ver bueno pero has dicho que cacahuete no es fruto seco pero has dicho cacahuete si quieres bueno pero para la gente es fruto seco pero si el cacahuete es una legumbre igual que el tomate es una fruta pues eso que alimentarse cualquier cosa sabe que el tomate es una fruta yo creo alimentarse de forma saludable alimentarse de forma saludable puede ser divertido si tienes ganas y viento que eres una vaga como yo cuando te alimentas de tomate y azúcar pero a mi no me ha resultado me encanta el tomate con atún es que a mi yo le he hecho un poñado de orégano por encima y ya estoy un pan y tal cosa del himalaya y ya está y aceite de oliva virgen nuestra exacto pues eso lo uso de calidad pero no ha morrido os recomiendo mucho ella su canal es muy reciente lo ha dejado hace muy poquito dos semanas lleva porque yo que por cierto el nombre es gracias a mi que yo me encanta llevarte no solo bueno tú tienes tu canal de instagram gracias a mi así que entonces yo le insistí en tu canal porque la verdad me tenía muy a sal de que todo lo que todo lo que come todo lo que hace me mandaba fotografías y dije mira hija mía yo hazte un canal y dale por culo a la gente ¿vale? porque yo me dan yo básicamente y me parece muy interesante que alguien que el bariátrico que el bariátrico que es que ella no es cocinera profesional pero que yo soy cocinera de mi casa y ya está pero tiene muchísimas nociones de cocina cocina mucho de forma internacional le gusta mucho pues buscar investigar por ejemplo el arroz con leche le echa una cosa que yo no sé que coño es que no es canela pero es otra cosa que yo no sabía ni que existía yo no sabía que existía la canela y entonces es muy interesante no porque sea mi amiga sino porque que también ¿no? que también es interesante que alguien que es bariátrico que ha tenido una bastante kilos pues estaba gorda era tanto estaba gorda estaba 124 kilos lo que pasa que ella pues no era como yo pero estaba gorda también y pues eso es ver que sí que hay muchos bariátricos que cocinan súper bien pero hay otros que son como unos paquetes pero bien es bastante el tema este de saber que la alimentación puede ser divertida aunque no sea fritanga y demás que divertido hay en una fritanga como ahí el otro día hice croquetas al horno y se me apachurraron todas yo he hecho croquetas en la plancha que te queda así y dices esto que es qué tristeza para eso no te compras ya pero yo no te compras yo hice las croquetas con una masa espesita para que no se me ya pensando en el horno pero a mí se me arrebentaron todas estaban buenas pero se me hubieran todo quedan tortitos de croquetas a lo mejor pues hiciste muy fuerte los me petaron no sé bueno no sé yo lo único que sé es que la segunda tanda la freí lo total por comerme dos croquetas ahorita tampoco me va a pasar nada pues yo me he tirado ocho horas haciendo croquetas pues ocho horas haciendo croquetas no eh ¿cómo es ocho horas? hombre tienen que ya la de esa Meli ya está a ver que tampoco pasa nada porque si un día te comes una croqueta frita que no se va que no se acaba el mundo siempre y cuando a ver no se acaba el mundo pero si empezamos no pasa nada por comerse un trocito de tarta no pasa nada por comerse un hot top no pasa nada por comerse una croqueta no pasa nada por hacer no por hay que saber diferencias ¿vale? que cuando ya estás en tu peso y es mantenimiento tienes que empezar a pensar que es muy diferente como una persona no obesa tienes que tener una alimentación saludable tienes que hacer ejercicio todo eso lo tenemos que tener muy mentalizado pero si comes una croqueta frita una vez al año tampoco pasa nada y tienes que sentir remordimiento por eso no vas a estar comiendo croquetas fritas todas las semanas al año creo que cada semana al año o dos pesadas hay igual yo en lo que llevo de año he comido dos pesadas creo que está fritas ya ha agotado pero bueno no pasa nada no pasa nada porque yo me mantengo yo hago mucho ejercicio y todo esto no pasa nada pero hay que tener eso es su talón de alquiler que es muy baja soy vaga para hacer ejercicio es que no puedo estar todo el día en la cocina y además hacer ejercicio y montar los vídeos no me da la vida bueno pero esto lleva dos semanas no me da la tontería bueno que que me lío no sé lo que estoy diciendo puedes comer bien puedes comer bien que no tenemos que tener cantidad de dieta y eso es el mayor problema porque la mentalidad de dieta nos genera ansiedad y que se puede comer rico mira nos dice Alicia que puedes comer un día una croqueta si luego lo compensas sí pero no puedes estar todos los días compensando una mala alimentación porque volveremos a la obesidad claro es que cambiar el chip cambiar el chip se quiere nos operamos para vivir eso no para vivir saludablemente no nos vamos no nos estamos operando para vivir a dieta porque eso ya lo hemos hecho antes yo creo que se nos va se nos va a contar ah no tengo ni idea de cuánto llevamos pues yo empecé a las 5 y son las y 58 ah pues para lo que no sé cómo va es mi primer directo pues bueno que que no hemos liado mucho hablando de pompería que básicamente es eso que alimentarnos con cabeza intentando cambiar de hábitos no vivir en dieta porque entonces no cambiamos hábitos porque no vivir en dieta y que se puede comer un dulce que se puede comer una croqueta y que se puede comer de forma saludable todos los platos que comíamos antes y estas hamburguesas siempre y cuando lo hagamos nosotros nos molestemos un poquito en cocinar y que la alimentación puede ser súper importante que se me corta esto que bueno os invito a que la sigáis en su canal en su youtube en su página de instagram que es ampareconartes que tiene poquitas recetas también porque lleva solo dos semanas pero que está todo el día media en la cocina así que tiene otro de ciertas recetas por subir así que un saludo gracias por este ratito un besito si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like y si aún no lo habéis hecho suscribiros nos vemos en el próximo vídeo zampones